Estamos aquí precisamente para promover la retención escolar. Yo creo que la pobreza, la violencia, la inseguridad, las adicciones, la migración que tenemos en México tiene que ver con pocos años de estudio. Y esos pocos años de estudio es que los jóvenes hoy creen que salirse de la escuela es lo mejor. Los jóvenes no saben tomar decisiones y en las escuelas no hay materias para tomar decisiones. No hay materias para liderazgo, no hay materias para trabajo en equipo. Y eso es lo que estamos promoviendo, que los jóvenes aprendan a tomar decisiones y la principal decisión que les pedimos es que no salgan de la escuela. Para los que ya están terminando una carrera profesional, les pedimos que salgan trabajando porque ese es el obstáculo al que se enfrentan. Que salgan con una empresa, que salgan con un proyecto social, que regresen a su primaria, secundaria, preparatoria, universidad, porque hacen falta muchas manos. Y a los jóvenes que hoy están fuera de la escuela y que están en edad de estudiar, que regresen a su institución, que regresen a seguir estudiando. Porque estos tiempos, por COVID y por otras situaciones, van a ser cada vez más difíciles. Y nos exige estar preparados, muy preparados para poder salir adelante ante todas estas adversidades que tenemos. Ese es el mensaje que traemos. Y por aquí estábamos viendo con Fernando Batista, cómo hacer un maratón en donde promovamos a los jóvenes que regresen a estudiar, que no se salgan de la escuela y que terminan trabajando. Ese es todo el mensaje mío. Pero ayer inauguramos aquí precisamente una casa, una familia con propósito, con Víctor, en donde fomenten la lectura día a día y esa lectura basada en propósito de vida. Las personas van a cambiar cuando tengan un propósito. Los jóvenes tienen que ir a la escuela con un propósito. Hoy si les preguntas para qué van a la escuela, por qué van a la escuela, te van a decir porque a mi papá me manda. Ellos tienen que saber que la única opción de una vida de calidad es terminar una carrera profesional. A mejor preparación, yo creo que van a tener una mejor calidad de vida. Víctor, una familia.